Torneo Sudamericano Sub-15 de Colombia. Aquí está el debut de Uruguay frente a Perú. Un buen debut con goleada y una actuación estelar. Ya verán de quién. Vamos al minuto número 8. Aparece Facundo Torres marcando el primero de sur. La gran definición para vulnerar la resistencia del arquero peruano y de esa manera marcar el gol temprano. 8 minutos, Iván. Define muy bien Torres. Y 1 a 0 Uruguay. Vean lo que hace Santiago Rodríguez. Es un gran gol de Rodríguez poniendo los 34 minutos el segundo gol de Uruguay. Ya encaminaba el debut. Ahí está Rodríguez, gran pisada, doble además. Ninguno de los agueros peruanos puede con él y tampoco en el mano a mano el arquero. Llega esto. ¿Qué es esto? Un penal. En la hora del primer tiempo va Torres, Facundo, el zurdo y gol. 3 a 0 en el cierre del primer tiempo Uruguay prácticamente podemos decir liquidaba el partido. En el complemento al propio Torres lo bajan y otra vez Torres de penal. El tercero del número 11. Dos de ellos de penal para llevarse la pelota seguramente. No en ese momento, pero ya al final del partido. Y dar por finalizado el debut celeste 4 a 0 sobre Perú.